Yaya, RJ, desahogo en hojas Hoy me encuentro agobiado por la maldita monotonía Esa que está presente cada mañana de lunes a viernes Durante todo el día Hijo entienda Que esto es un bien para su futuro Un bien para ser esclavo de esta sociedad Que nos promete un próspero curo Varios son los años que se pasan En la universidad En Caligados hasta la masa se encuentran los jóvenes Aclamando por piedad Son simples crédito, malditos políticos Que se cagan todos, ¿verdad? Soy hijo de padres que lo hacen todo por salir adelante No he sido un ejemplo de hijo He pasado por etapas como cualquier pendejo arrogante El que sigue la moda El que sigue al grupillo por ser más malo Y el resto que se joda Hay que asumir, dijo mi madre, que esto es parte de la vida Nacemos, crecemos, maduramos Nos formamos una familia Jóvenes como nosotros hacemos lo que sea Para escapar de la rutina Yo soy de los que espera el fin de semana Para tomarse unos buenos tragos No tengo dependencia el alcohol Pero lo disfruto como mi padre Un vino y un buen asado Escenas son tantas que ahora son parte del pasado Tengo mi banda de borrachos y juntos a todas vamos Sector cicatría, la entrelagos Juan de Rack y otros más son mis hermanos Realidades nuestras o cosas que pensamos Son las que al rap recuerdenlo Abortamos Desahogo en hojas, líneas las manejo El tiempo da respuesta y los caminos disparejos Hacer de esto una cultura Menos criticar y más acciones O perdura y perdura Desahogo en hojas, líneas las manejo El tiempo da respuesta y los caminos disparejos Hacer de esto una cultura Menos criticar y más acciones O perdura y perdura Un suspiro bota malas mañas de la zona Mi cabeza la razona Dice, hace algo bueno para tu persona Que luego te mueres y de ti no queda sobra Yo camino sobre las complicaciones cotidianas Mi futuro me espera en vuelta No me gusta nada Digo, madre, ¿para qué? Si algún día moriré Y nada material me llevaré Por algo hago rap espiritual En la novena mi aposento actual Jóvenes en lucha Los trabajos tan en mínimo ¿Qué pasa? Político, tu bolsillo no está roto Di verdad ¿A dónde mierda manda? Y tu maldita caridad Porque la gente vela Poca solución y más peleas Vea Las un paso atmosférico Donde las palomas vuelan Y no son de paz Desahogo Rutina de un cabrón Muy observador Bebedor Buenos amigos En mi larga historia Donde escrito ahora Están el rap Un par de mente en grupo RJ Somo Y otros en mis pasos más Me acompañarán Tengo la saliva Al borde de mi boca Donde palabras se recitarán Se deslizarán En mentes quedarán Mágica historia Me recordarás Desahogo en hojas Líneas las manejo El tiempo da respuesta Y los caminos disparejos Hacer de esto una cultura Menos criticar Y más acciones O perdura Y perdura Desahogo en hojas Líneas las manejo El tiempo da respuesta Y los caminos disparejos Hacer de esto una cultura Menos criticar Y más acciones O perdura Y perdura Todo a su tiempo es el final Largo el trayecto, largo el camino Hasta sin poder lograr concretar nuestro plan Y eso es bueno 3-7-2007, R-J en vuelo Todo a su tiempo es el final Largo el trayecto, largo el camino Hasta sin poder lograr concretar nuestro plan Y eso es bueno 3-7-2007, R-J en vuelo Todo a su tiempo He tenido miles de escritos, mil documentos Pero lo concreto de hoy no fue el aburro Tranquilo que es mejor aplicarlo seguro Tal vez no guste Quizás se escuchan temas de calzones frágiles para el desviste Nuestras púbicas orejas muertas donde la viste Escondite es la forma para lo que no pudiste Puedes decirme y señalarme que soy nuevo Pero estuve observando, viviendo a ras de suelo Dios te quieres ahora al cielo Si del infierno me mudé sin querer tu consuelo Caen ya las lágrimas en forma de pañuelo Viviré en la tristeza los comienzos de tolleros Todo a su tiempo es de R-J Bueno, 2007 no espero nada Solo tu vida al terreno Solo con leer el libro entero el final se acaba Hay caminos largos y metas más bien caras Si tu trayecto solo fue de pasos sin miradas Escribiste y rimaste Pero hablaste solo de nada Quemo a los cuentos de hadas Alabo a gente con su mente clara Mira, juntas de Mucana Esto es R-J Dos personas inflamablemente en calma Donde mejor explota Donde mejor se nota Todo a su tiempo es el final Largo el trayecto Largo el camino Hasta el cimo de lograr Completar nuestro plan Y eso es bueno 13 temas 2007 Recote en vuelo Todo a su tiempo es el final Largo el trayecto Largo el camino Hasta el cimo de lograr Completar nuestro plan Y eso es bueno 13 temas 2007 Recote en vuelo Esperé varios años Para sentirme conforme con lo que hago Para sentirme bien con mis rimas Mis frases Y lograr un estilo consolidado De ahí el nombre Todo a su tiempo En el 2007 Nuestra hora ha llegado Los que me conocen bien Se darán cuenta Que la evolución es bastante notoria Tres años de escritura Constancia Perseverancia Guarda letras en mi memoria Mi realidad aquí fue que Un suceso que me marcó En un tiempo determinado Origenó a otro Fue gracias a una desilusión amorosa Que me metí de lleno En el rap Y ahora es parte de nosotros Si no supongo que hubiera sido Un macadeo Igual que tantos Restringido de borracheras Y eso amorcito Y en día te lo juro Que no lo aguanto El rap resultó En mi vida de escape Y estoy conforme Estoy feliz con esta mierda Así que para los cíticos Por favor No me vengan Con ironías baratas Venenosas Como la mala hierba Tres temas 2007 Recota en vuelo Todo a su tiempo es el final Largo el trayecto Largo el camino Hasta así poder lograr Completar nuestro plan Y eso es bueno Tres temas 2007 Recota en vuelo Tuve la necesidad de levantarme Entre madrugada Volverme Juan Terrancia Y producir gramáticas Enojas arrugadas dadas Las tantas formas que poseo Para tratar este tinteo Vamos cabros No son boleros Momento grato En lo que rapeo Momento leseo Niña pida su deseo Que su mami Llega a casa En sobrecarga de paqueo Sigue con el cuello La rima a su paseo Punco o temuco El taco Dejaremos sin rodeo Un asento Verso Paisa Y pa' ser sincero Hoy recuerdo cada trago Con mi broca Los reguero Yeah Onda musical Lea los wea Los marea Sea como sea Uno mis palabras Con estilo barrio Ahora como sigue pensamiento Mi principal escenario Aquí dando la cabeza vamos Esta libertad Te la doy Donde nos juntamos hermanos Sigue el canto del sureño Del rap apasionado Vuelen, vuelen Que lo malo Desechamos Aquí dando la cabeza vamos Esta libertad Te la doy Donde nos juntamos hermanos Sigue el canto del sureño Del rap apasionado Vuelen, vuelen Que lo malo Desechamos Empieza la segunda parte de esto Minutos gratos El momento Inflamablemente Rap de la novena Infectando venas Mira como van Como se elevan Esa pena Situación amena Saludos RH Mi familia entera Ya mi poquito Cuantas veces levanto El aliento De este curaíto Las minas pesadas Siempre andan con taquito No es que sea fijaíto Es que un día estaba tranquilito Y otro poco pegadito Ya Mira como vamos Me entusiasma a ver El ambiente en el que estamos Yangoa pone bomba De instrumento resonado Esto rap hermano Claro Sigamos el sonido Rap Buena vibra guacho Tomemos lo que nunca ha sobrado Maciaremos todo Buscaremos modo Rima con un grosotono Aquí dando la cabeza vamos Esta libertad te la doy Donde nos juntamos hermanos Sigue el canto del sureño Del rap apasionado Vuelen, vuelen Que lo malo Desechamos Aquí dando la cabeza vamos Esta libertad te la doy Donde nos juntamos hermanos Sigue el canto del sureño Del rap apasionado Vuelen, vuelen Que lo malo Desechamos 2007 somos R.J Disparando palabrota Que entre mis vocablos brota Falta poco para que Mi garganta rota Que de más opaca Que el mismo carbón de lota Jugando al teco corto No me importa Que opines mal de mi Vecina De esa que abre la cortina Ponela en media pepa Se le cae la retina Hoy cambio rutina Logrado contamina Con un vino E5 Cualquier hueá Que no tenga vitamina Soy como dinamita En manos del coyote De pronto en el cogote Y sin duda dejo un bote De ajo te llegue ¿Quieres que yo siga? ¿Quieres que me playe? ¿Quieres que me calle? ¿O qué tal me falle? Doy opciones a detalle Tú eres el juez Pero hago práctica Para atraparte Como el que pesca el pez Agitando la cabeza vamos Esta libertad Te la doy Donde nos juntamos hermanos Sigue el canto del sureño Del rap apasionado Vuelen, vuelen Que lo malo Desechamos Agitando la cabeza vamos Esta libertad Te la doy Donde nos juntamos hermanos Sigue el canto del sureño Del rap apasionado Vuelen, vuelen Que lo malo Desechamos Me gusta caminar por la calle Y ver los días pasar Me gusta dialogar Conversar con personas A quien asa mi realidad A mi forma de ser De creer De ver nuestro alrededor Con el tiempo aprendí Que ser cerrado de mente Es lo peor La poca tolerancia Solo llega cuando se sabe Que son puro gile Ratas con poca credibilidad Que se cuentan por miles Confío solo en la gente Que con la mirada Muestran quienes son Tus ojos te delatarán Y demostrarán Si eres sincero O un cuentero del montón Tratamos de andar por la vida Con la humildad De todo Pero en el rap Que en presente Que el ego está De uno u otro modo Jugamos con las frases Desatacamos Defendemos Para así no nos pasen A llevar Etnocentrismo Es defender lo nuestro Hasta el final Engrupidos de mierda No por escribir un par de frases Crean que van a ganar Ni tampoco crean Que van a vencer Que van a querer Que van a poder Llegar a esa meta Que hasta John L Resultó que nunca existió Tan solo eran pasos Que el que lo siguió La evolución consiguió Ganaré Una sonrisa Si yo canto Para mí Yo ganaré Tranquilidad interna Sentado en la verma Por un segundo La vida parece eterna Ganaré Una sonrisa Si yo canto Para mí Yo ganaré Tranquilidad interna Sentado en la verma Por un segundo La vida parece eterna Anarquistas que van contra todo Raperos que se ensañan Con un papel Y es nuestro modo De ver las cosas Por mi parte Mi eslabón Para ver que todo en el mundo No es color de rosa Reconozco que me relaciono En un entorno Bastante grato Que me gusta Mi tiempo libre Juntarme con mis paisanos A echar el rato Que me gusta Embriagarme Hasta quedar chato De vacilar No me pregunten Porque vacilo Donde sea Entre los lagos Tragos Caminatas Pal centro Con la finalidad De quedar weá A veces durmiendo Con un cementerio A mis espaldas Aunque no crea Con estas resacas Hasta los más fuertes Se marean Me gusta desconectarme Y olvidarme Del entorno Que nos rodea Escuchar a grupos Sacar el rollo Cada uno con su forma Y un estilo distinto Emplea Escuchar a personas Y la visión errónea De esta cultura Que su mente les crea Es aceptable Yo puedo tener Una visión del metal Que ni siquiera correcta Puede que sea Lo único que le pido A la vida Es plenitud de lo que hago Escuchar estos temas En el futuro Con orgullo Vacilando Nos buenos tragos Asumiendo que hicimos algo Que nos hizo ser mejor personas Que nos hizo nuestro tiempo libre Ocupar Y aprovechar mejor Nuestras neuronas Ganaré Una sonrisa Si yo canto para mí Yo ganaré Tranquilidad interna Sentado en la verma Por un segundo La vida parece eterna Ganaré Una sonrisa Si yo canto para mí Yo ganaré Tranquilidad interna Sentado en la verma Por un segundo La vida parece eterna La luz blanca indica Que no viene tren A menos que estés Al final de un túnel Estarás muerto La advertencia Los cigarros No me hacen fumar menos No me quejaré Lo juro Asumo consecuencias Luego Las puertas abiertas Son para entrar o salir La espera de algo bueno Sirve para quedarse a vivir Los genes del alma No se transmiten Por eso digo Que mis hijos Nunca serán como yo Caminar sin destino Ayuda a encontrar Lo que siempre busqué La fe no se ve Por eso Me cuesta creer El que no esté libre De pecado Que se tome el primer trago Siente orgulloso También de caer A veces el presente No es tan bueno Ayer aprendí más Que hoy quizás fue porque quería Rindo homenaje A lo más sencillo A ese día Donde vi a dos ancianos De la mano todavía Paradero Donde nadie espera Pero multiuso Algo muy confuso Si se trata de lo personal Paluso Lo que sea La mierda que arroje La marea Cuando menos se lo espera Se ven las cosas claras Así se aprende hermano Creo yo Cuando algo se compara Lo tuyo y lo mío La noche y el día El amor con el odio La paz con rebeldía Me acordé Que voy a acorde De los pensamientos De una tarde Así que dejaremos aquí Todo lo que arde En este par de hombres RJ en la sigla De los nombres Yeah RJ en la sigla De los nombres De pensamientos De una tarde No espero el lugar No existe Pero alguno Pa' dejarse llevar La corriente avanza Avanza Pensamientos Solo quieren volar El placer de las palabras RJ es un par Caminando por la calle El día se ve pasar Detalle con detalle Algo se puede contar Diferente Nuestros modos En la forma de pensar Hacemos rimas Solo con nuestro mirar Pensamientos De una tarde Aparecen de la nada Y carcomen nuestro ser Manos intranquilas Impacientes Por dejarse querer Solo quieren explayarse Sin pensar Ni respetar Más que en alguno Al igual que Dios Por la noche Vagan junto a sus verdugos Fluyen en cuerpo y alma Para así empinar El fruto que los pide Verá crecer Y algún día perecer Junto a Juan de Raza Asumiremos consecuencias Luego Los vicios otorgan placer Son como jugar con fuego ¿Qué nos dé para el futuro? Es la pregunta del millón Lo forjamos paso a paso Codo a codo Cada acto es consecuencia Y cumple su misión Caminamos por la calle Diariamente Y el día se ve pasar Orgullosos El ritmo nos llama Es hora de trabajar R.J. anda piola Tiempo al tiempo A la hora de cranear Líneas las manejamos Dominamos Las sabemos llevar Safari etílico En las noches Cada vaso Es bienvenido A la hora de tomar Cualquier petecto Es válido Total La esencia Es vacilar Desahogar Olvidar Al final La wea que sea Caminando hacia casa El asfalto Tambalea Cual marea Cada cual lleva su vida Como quiera Compadrito Habla de más Es hora que la fea R.J. hace lo suyo Y nada más Que hace lo suyo Ya Saluditos para este mundo mío Para sensaciones de calidez y frío Para todo lo que siempre buscas Si no tienes Ya lo que perdiste Porque encontraste demasiado van Saludos a mi mala suerte A mi futura muerte A lo que tú nunca pensaste oír Por tener que huir De nuevo te tendrás que ir Hoy vuelvo a escribir Saludos a esa chica En busca del metal precioso Solo ofrezco vicios Y ratos de ocio No seré tu buen partido Si no te agrada Lo que tú nombras Y perdido Me dirán que no tiene sentido Saludar lo que nunca he querido Sabes que esquivar En un cabo de cruzar Estos malditos ríos Que me siguen Pero abrazo Con todo mi frío En la segunda estrofa Saludo a la primera En la tercera Quizás solo hable del invierno En primavera Pero está claro Que aunque Dios no quiera Saludo a la maldad Que todos tienen No me digan que no Saludo pa' esa falsa negación Y pa' tu tono de imperfección Mira Hoy mi rap tiene sarcasmo Y saluda tu mentira Me despido con un hola Ja, ja Saludar Forma de aceptar Todo lo que vemos Nuestro diario vivir Sea bueno o malo No hay por qué de huir Ojos cerrar Y no querer ver Como un buen humano Hay que saber perder Saludito Y esa falsa negación Está por doquier Te quiere tener Para nuevamente Volverte a saludar Saludar Forma de aceptar Todo lo que vemos Nuestro diario vivir Sea bueno o malo No hay por qué de huir Ojos cerrar Y no querer ver Como un buen humano Hay que saber perder Saludito Y esa sarcasmo Está por doquier Te quiere tener Para nuevamente Volverte a saludar Un saludo a todas las personas Que hoy será nuestra inspiración Un saludo a todos los cauros Que gozan andando en la contra Y en tocadas Raya en los baños Me pongo en su lugar Y supongo que resulta gratificante Dejar nuestra firma En un water todo meado Que suene extraño Felicito al típico viola de día Y en la noche con alcohol No le entran balas A ti te agradeceremos Por hacernos entender El significado De las dos caras De la moneda Respeto al que se emborracha Y sale de los bares En busca de pleito Al que deja tirado A sus paisanos Por un par de pasos Que se lleva el viento Al poco humilde Que se cree el cuento Por un rap Que da vergüenza ajena Al que anda gritando Que rapea Que representa tal grupito Para así ganarse a la nena Un saludo Pal que dice ser consciente Eso si los hechos No los veo Todas esas personas Andan con la ficha a la espalda Y es obvio El porqué que no les creo Un saludo Pa'l que juega la choreza Y aparentar más De lo que es Y al contrario De PewDiePie Hermano Aquí por la boca Así muere el pez Gracias a todos ustedes Por ser nuestra inspiración Y ojalá Ten conformes Con lo que hacen Saludos Raperos conscientes Amantes de la cultura Y un último saludo A ti hermano Falto de identidad Saludar Forma de aceptar Todo lo que vemos Nuestro diario vivir Sea bueno o malo No hay porqué de huir Ojos cerrar Y no querer ver Como un buen humano Hay que saber perder Saludito Y el sarcasmo Está por doquier Te quiere tener Para nuevamente Volverte a saludar Saludar Forma de aceptar Todo lo que vemos Nuestro diario vivir Sea bueno o malo No hay porqué de huir Ojos cerrar Y no querer ver Como un buen humano Hay que saber perder Saludito Y el sarcasmo Está por doquier Te quiere tener Para nuevamente Volverte a saludar Despertaré Veré la luz En mi ventana Hoy es un día Diferente vuelo Creo que el sol Ya no hallaga la resaca Y mis pies por el cansancio Nos arrastran por el suelo Veo que tampoco Mis cigarros se acabaron Colillas se salvaron Es un mundo muy perfecto En el cual Mis potesos despertaron No lo asimilo No lo creo En esta tarde La vida es un recreo Camino por mi pueblo Y las viejas no me velan Los pacos mandan aguja Pero no cuando se quema Justo pasó la buena La mina más hermosa En una pose Que me dejo con secuela Sigo caminando En busca de la próxima Bebida refrescante Con grado muy óptimo Subo a la cúspide De lo que me deleita Reírme a cada rato Con la chela ya abierta Supongo que no es raro Todo lo que yo les cuento El día que es perfecto No tiene ni un defecto Para mi no existe Solo pienso en suponerlo Como fuera en el cuaderno Pero sin poder vivirlo Es posible alguno Pero no todo juntarlo Ojalá tuviera maquia Y de esa forma crearlo Vivir como si nada Que nada me cueste muy poco Con desearlo tanto Me estoy volviendo loco Mi día perfecto No es tan complicado Es tan solo despertarme Con un sol radiante Vivir el presente al máximo Y las cosas malas Que queden en el pasado Salir a la calle A tomar con mis hermanos De esas guirras bien heladas Reírnos, jugocear, conversar Pasar un momento agradable Con mis camaradas Mi día perfecto Es tan solo ser feliz Y que mis achaques Pueda pegarlos en mi pieza Junto con flyers En el papel tapiz Y es que la vida es una Y hay que vivir Cada minuto, cada segundo Aprovecharlo un cien por ciento Es lo principal Sentarme en una plaza Mirar a mi alrededor Es algo con lo que me deleito Sacar en rollo nuestros pares A nosotros mismos Y entender que todos Tienen sus defectos Me conformo con un día Que no es imposible Basta solo componer De nuestra parte Y ver que con esfuerzo Todo es posible La música me hace sentir bien Como persona Me levanto y llegan frases De artistas consagrados De una amplia trayectoria Me llegan ritmos Y así mi mente va perseverando Tan solo es constancia Y el rap de a poco va evolucionando Eso si cada cual Se propone sus metas Para irse superando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una de las cosas que más valoro Son las amistades Que realmente verduran en el tiempo Esas que atraviesan problemas Difficultades Pero no se las lleva el viento Nunca podré ser tan cínico Como para decir Que estimo a alguien Cuando por dentro Sé que miento Se pueden saludar a cien Pero se cuentan con las manos Los que están Cuando traviesas por mal momento Sepan distinguir al amigo Del conocido Pal vacilo La guaya que sea Lo primero es ser sincero Para que exista confianza Y es el primer lazo se crea Esa es mi perspectiva De como con el tiempo Se consolida una amistad Hoy en día Ya tengo claro Al weón ciútico Que me ha fallado Y al que me estima De verdad Lo único que espero del rap Es respeto de los que de verdad Se dedican a escuchar una letra Que con esfuerzo ha sido creada Si me preguntan de mi vida Pues lo tengo claro Y es que no la cambio por nada Tengo las amistades precisas Que me apoyan Cuando tengo algún problema Hermanos de varios años Que te aseguro Que valen la pena Y los que me han fallado Os han quedado en el camino Bien por ellos Ya que como vegas pagas Y por tantos errores Y canalladas El lazo te llega al cuello Le propuse a mi paisajota Hacer un tema de las amistades Como un homenaje A todos nuestros hermanos No veo la necesidad De nombrarlos Ellos saben quienes son Y que siempre presente estamos Cultivar amistades Puede ser un consejo A los que por orgullo Solo se han quedado El saber decir perdón Hermano Creo que es un respeto Bien ganado Me despido Con un saludo Para todos mis paisas Para los que han estado En las buenas En las malas A todos ellos Gracias Valores las amistades Que realmente perduran Valores las amistades Que están cuando necesitas ayuda Que están cuando necesitas un consejo Faltando segundos Para todos tirarnos lejos Por problemas que nos pone la vida Valores las amistades Que realmente perduran Valores las amistades Que están cuando necesitas ayuda Que están cuando necesitas un consejo Faltando segundos Para todos tirarnos lejos Por problemas que nos pone la vida Puedo contar sin alterarme Que ya he notado que al principio solo juntas aéreas y siempre un interés alrededor de la espalda Cuando solo estaban, cuando había eso que hasta pa' cagar hace falta Aquí está mi hermano y los consejos que me ha dado Quizás puse cara de disgustado, pero realmente paisa en cuenta los he tomado No quiero tener que enfrentarme con traiciones No quiero sentir falsedad en donde puse mi confianza Cuéntenme, ¿cuál es el tipo de amigo que se va? Un problema, un oído, un abrazo, otra alpa arriba, vamos todo enlazado en un hilo Tengo algunos, quisiera mire de los que están cuando un corazón decae La mujer no fue, dime con quién contaste si no fue con tu padre Un copete se puede tomar con cualquiera, pero con quién confesaste tus más profundos dolores ¿Quién apaña cuando se camina por la muerte? Tenderé la mano hasta el final, nunca me ha importado lo material, ¿saben? Seré siempre persona sin esperar nada a cambio La honestidad es lo que hablará mucho mejor del sabio Vamos por la noche a ver qué trae la vida Saludos, soy Juan de Ras, pa' la familia Hermanos sin frontera, sin intención trapera Sin la puta manera que tienen otros de cagar a la primera Pues de eso siempre hay, por eso son poco y solo con los dedos contai Pero valen incalculable porque no se puede medir lo que el cariño tiene Es lo que me mantiene para vivir feliz en un mundo de elecciones Donde culpas se dañan en perdones Sí, muy bien, nos vemos luego Valore las amistades que realmente perduran Valore las amistades que están cuando necesitas ayuda Que están cuando necesitas un consejo Faltando segundos para todo tirarlo lejos Por problemas que nos pone la vida Valore las amistades que realmente perduran Valore las amistades que están cuando necesitas ayuda Que están cuando necesitas un consejo Faltando segundos para todo tirarlo lejos Por problemas que nos pone la vida En un principio solo me decían que era algo pasajero Influenciado por mi entorno poco verdadero Criticado por mis padres por la pinta mal mirada del rapero Coleccionista de cintas y mientras más era el primero Era solo escuchar un bombo, una caja y un ritmo que me gustara Sin pensar si la letra, algún mensaje o contenido me dejara Forma de caminar, de vestir, nada interesante que te contara Compara como con el tiempo cambia la forma de pensar Son cosas que no suceden, las que en papel les vamos a plasmar Y a ellas yo les llamo etapas de rap, cultura urbana Paso tras paso, evolución y un crudo pa' el mañana Hoy por hoy camino viola por la calle y hace un tiempo chantado de las guanas Y el porqué, aún no lo defino Yo solo sé que con mi grupo de hermanos trazamos un largo camino Araquiris 2006 es lo que vino Doy gracias a la vida por haberme puesto este destino De conocer el rap con el cual me expreso y opino Hacer las cosas bien, ser siempre derecho Es lo primordial en esta vida, oh no Pasan los días, los meses, los años Paso tras paso es cada día subir más pedaños Nos miran como extraños Será por no seguir mierdas de rebaños Será que con el tiempo ya maduramos Pasan los días, los meses, los años Paso tras paso es cada día subir más pedaños Nos miran como extraños Será por no seguir mierdas de rebaños Será que con el tiempo ya maduramos Por estos días hay que asumir que lo que hacemos es algo serio Que con él crecimos, maduramos y nos formamos un criterio Esto es un camino a seguir y hasta el día de hoy no lo he cambiado He pasado por etapas, problemas, dificultades Que ahora son parte del pasado He conocido a mucha gente Pero pocos son los que realmente he rescatado He ido a tocada tras tocada y tanta la mierda que he tomado y fumado Hoy sigo igual pero con la diferencia que me dedico a escuchar Ya que pienso que la idea No es oír un ritmo bonito y como weón ponerse a saltar O que se pare cualquiera que piensa que porque es tribuja de garabato En un cuaderno tiene que ponerse a rimar Es lo que pienso y si piensan distinto por favor vengan a argumentar Ya que no se puede negar Que el rap en la novena separado por sectores Difícil que se pueda cambiar Yo represento la entrelagos y en vez de arena rocas vamos a aportar Y si usted es de esas personas que cuando entra un vacile solo piensa en tomar Se toma dos o tres piscolas y a gozar, a gozar Litro que venga de lo que sea a menos que este raja siempre lo va a aceptar Respeto hermano ya que soy de los mismos y eso nunca lo voy a negar La cantidad de veces que me he curado raja y le ha sabido cagar Es por eso que escribo, es por eso que utilizo el rap para poderme expresar Para poderme desahogar de los problemas que me agobian Pasan los días, los meses, los años Paso tras paso es cada día subir más peldaños Nos miran como extraños Será por no seguir mierdas de rebaño Será que con el tiempo ya maduramos Pasan los días, los meses, los años Paso tras paso es cada día subir más peldaños Nos miran como extraños Será por no seguir mierdas de rebaño Será que con el tiempo ya maduramos Alcalis Flow 2007 Ah, si, mira Confunden a ese rap con aparentarlo Prendas a baratos en seis estrellas sin cielo Créelo, es verdad si no lo sabías Desde hoy recuérdalo Si salgo a la calle y veo tanta producción sin motivo Otro rapeando, soltando mierda sin contenido Si estamos en Chile ¿Por qué no rescatas lo que de verdad importa? Rap del alma, estupidez, ya no soporta No sé si me entiendes Estás alucinando Ser parte del hip hop sin sentirlo realmente Y lo peor, lo peor es que así crece la imagen Junto con las sabladurías estúpidas de la gente ¿Y de quién es la culpa? Tal vez del personaje Yankee que tanto te gustó O de los billetes y lujos Un rap a estar en un video mostró Falta conciencia, mira a tu alrededor y escribe Rascatar lo propio realmente, valorarlo así se vive Alcalde junto a Juan de Raz ya se percibe O de expansiva cuando rimo a lo sureño No necesito mirar lo inalcanzable Si del flow soy del dueño Entiende esto Real hermandad, mi destino El concepto, glando, rap, vivencial Dejamos de lado imágenes, prototipos Y todas a mierda o superficial Así de claro, mantengo la forma MCs de pantalla entéhrima sobran Entéhrima sobran ¡Sí! ¡Ah! Estamos alucinando con ser de otras mitades Sabemos que lo bueno es chileno Machacales como no querer este terreno Diga compare o prefiera andar mirando otras realidades Tirar monea en carro, negra reculona Falsa la pistola, llueve seca a tus costados Haceme signos raros con las manos Y anda ahí con Jackie Crow, vos frustrado No respetas los criollos y la vintage de nega malo Dime madafaka y digo coche du mare A pasteles cubos como trescientos mil mares De palabras originales y terrenales Acerquense reales en toda su jerga Vamos a reventar orejas y déjala muerta Entienden la propuesta de esta hermanda contenta Chilena la protesta Rap ocupa metas con infinitas letras Y con los que representan Lo que verdaderamente en su vida cuentan R.J. todo a su tiempo 2007 En Chile se dice conche du mare En Chile no se dice madafaka Dice coche du mare En la novena no se dice madafaka Dice coche du mare En la reage no se dice madafaka Dice coche du mare En Chile no se dice madafaka Dice coche du mare En la novena no se dice madafaka Dice coche du mare En la reage no se dice madafaka Dice coche du mare R.J. Safari etílico, todos los fines de semana Me inspiro en borracheras, otros se inspiran con Doña Juana Saco canas verdes a mamás que no toleran buena música con contenido Arde Troya, así me inspiro, motivación, inspiración, cerebro fuera de control La praxis en su máxima expresión, es la combinación con R.J. al plan perfecto Andar calmao, piano, piano, darle tiempo al tiempo En tu mundo de cagüines no me incluyo, cacarea no más gallo, cuando me extraño no fallo, fluyo El ritmo me transforma en un diablo con dos cuernos, el rap es verbo, no es sustantivo, en el cuaderno Plan en mente, no es cuestión de suerte, cada letra nuevo flow y estructura diferente En el cante, originalidad siempre, el reto es hacerlo hermano creativamente En mi mente, verás, siempre prende la ampolleta, gota fría de sudor y esfuerzo en la camiseta Tiene una actitud obsesiva, decía el psicólogo, inspirado en el cuaderno meto mano como ginecólogo Cada uno con su técnica, autocríticas, la táctica es mimética Inspiración, creatividad, las armas del combate, pero sin plata en los bolsillos proyectos se van al guate Fluye como puedan cada cual ve su técnica, practican las letras, alimentan la retórica Piensa cada paso dando forma a la temática, creación nació, fluyó De manera eufórica Fluye como puedan cada cual ve su técnica, practican las letras, alimentan la retórica Piensa cada paso dando forma a la temática, creación nació, fluyó De manera eufórica Fluye la inspiración en los momentos menos esperados Fluye a veces gracias a problemas de mierda que hacen que mi mente relate el porqué del encontrarme agobiado Fluye caminando a casa, escuchando artistas ya consagrados Son una hoja y un lápiz las que a veces a mi vida le ponen sentido Las que me hacen estar bien conmigo mismo y a problemas dar olvido Las que ponen el toque, las que ponen el desahogado suspiro Las que me han enseñado el significado del tiempo y que en el camino hay que ir tranquilo Cristaleos borrachos dando la hora, hoy en día trato de evitarlo Solo cuando estoy sano caminando por calles a mi mente le voy parlando Le voy contando, narrando cosas que me suceden Analizando mis errores y tratando de mejorar Despabilar de que llega un momento en la vida que en el futuro hay que pensar Mirar a nuestro alrededor y decir yo puedo La inspiración para mi consiste básicamente en conversar con uno mismo Aceptarse como persona, proponerse metas y no sucumbir en el abismo Y aunque esté frente a familiares, amigos, conocidos Siempre me mostraré tal igual como soy Y a todos ellos les diré Que a pesar de mis errores por un buen camino voy Fluye a como puedan cada cual de su técnica Practica las letras, alimenta la retórica Piensa cada paso dando forma a la temática Creación nació, fluyó De manera eufórica Fluye a como puedan cada cual de su técnica Practica las letras, alimenta la retórica Piensa cada paso dando forma a la temática Creación nació, fluyó De manera eufórica Me inspira honesta ira, es la mentira Y a falta de verdades puedo inspirarme en cualquier mina Mira, ayer la sativa era el puente de esta cuestión Hoy se reflejan historias de esquina con algo de emoción La inspiración, la dura, seguirá creciendo como en mi gente La desmesura madura Esta es nuestra sintaxis Yo con Chicaldo colaboración, somos la praxis Con R.J. un plan como perro muerto en el taxi Casi ya no me sorprende nada Salvo conocimientos bacanes Yo vivo entre lagos mentales Orillamos la mierda como los mares Nuestro jodí los bares Vale siempre relajao Sergio tranquilo en la playa Recordando el pasado Y como se ha visto Hoy, improviso, desprovisto, de prejuicios Deportista, la escritura, con el papel Hago ejercicio Así soy Palmas extendidas pa' mis socios Voy caminando por calles de las denominadas Villas, vicios, policías e ideales Se paró nuestra pandilla Brillante, inspiración, votos, semillas Pedieron de fruto esta canción De la retórica oratoria somos los chichón Fundamento y argumento al estilo Cicerón Fluye como puedan, cada cual ve su técnica Practica las letras, alimenta la retórica Piensa cada paso dando forma a la temática Creación nació, fluyó De manera eufórica Fluye como puedan, cada cual ve su técnica Practica las letras, alimenta la retórica Piensa cada paso dando forma a la temática Creación nació, fluyó De manera eufórica Solo me basta decisión y ponerme cómodo Vuelan las palabras dependiendo del estado de ánimo Escribo con sonido solo por mi gusto métrico Y mi cabeza se hace dueña de estos bajos léxicos Un co chiquitito pero tiene un cico grande Si o no señora estaré en su boca siempre Pero siempre y cuando de usted no hable Ni lo sabe, pueblo nano, infierno gigante Somos cuatro mentes inflamables en este track Pasan un chipero a ver que te va a pasar Si actúas de una forma hueta nos vas a inspirar Y en cagaeros sépticos te vamos a tirar Soy pintor de páginas Marea permanente en esta área trágica Suéltame una lágrima yo quiero ver sufrir Esa impotencia terca, que no arregla nada Se le rodó la tuerca, desfile de puerca Te pongo en caravana si tengo papeles cerca No tengo sutileza ni con traje de nobleza En misa tu tac te pisa Se borra con el viento de mi voz y mi sonrisa Busco la manera siempre con mucha paciencia No tengo puro alguno porque caga esta ciencia La consecuencia Cada esfuerzo que ponemos lo que marca diferencia Tomen, beban, fumen lo que quieran Vicios en cada esquina, en cada acera te esperan Vigila bien tus pasos que la noche es traicionera Somos de los que beben a destaco Cotizamos, catamos, tomamos los mejores atajos Bríndenle culto y respeto Y es que cualquiera rema Pero no cualquiera sabe navegar Puedes mudar hasta decir basta Y después no saber nada Las lunas mentales que atormentan Ten en cuenta que la gente es mal hablada Inventarán escenas, jugoseos del demonio Así que solo fíate de tus paisas y su testimonio Unos se inclinan más al paso Otros al alcohol A nosotros nos verás bebiendo chelas nutritivas En tardes de calor Y por la noche si hay dinero pues se toma fino Si no las mata ratas Acompaña a un odisea del nocturno camino Así que niños Si quieren clases de alcohol Y me acérquense que las matrículas están abiertas Serán sometidos a numerosas pruebas Para ver los capaces Y a los que se les cierran las puertas El sectario RJ Esperamos sus apuestas Todo es cuestión de placer Placer que busca la juventud a través de él Para fluir y dejarse caer Este vacío es inmenso e inmerso En él ya no es importante el porqué ni el tiempo Simplemente vivir el momento Todo es cuestión de placer Placer que busca la juventud a través de él Para fluir y dejarse caer Este vacío es inmenso e inmerso En él ya no es importante el porqué ni el tiempo Simplemente vivir el momento Tomarse de tragos malos y de aquel pelafustán de paladar fino que aún no ha conocido aquellos días de sequía tibios Con sinsabores y malos ratos amargos que ameritan arduas caminatas y rebotes por un libro Bendito aquel y la zurda que sostiene su envase, licor que nos hizo pensar por instantes que el mañana no existe Y que persisten del pasado solamente momentos memorables Y hacen que estos tres cada noche consagren su amistad en un brindis Y es que todo es válido con tal de apaciguar la sed si no hay moned Camaradas alcanzaremos el éxtasis Trae ese riobar de vuelta acá que mañana no habrá y este será el manjar pa' celebrar Por cada segundo menos en este mundo frívolo donde víboras atentan la felicidad de un hebreo tranquilo pues Ya es recurrente ver a pasteles que alardean lo que no tienen ni saben y en vez de hablar te retan a fristales El sectario jamás improvisa y menos ebrio socio mejor haga correr ese vaso y emprenda su vuelo despacio Que hoy en día pocos son los borrachos que despiden el ocaso aferrados a botellas vacías preguntando el porqué Y así las noches se hacen días y el sol hostiga los cuerpos fermentándolos y secando las lágrimas a un tibias Nada es eterno menos la alegría de un bebedor que solo busca en cada momento extraer el placer que en su realidad no halló Todo es cuestión de placer, placer que busca la juventud a través de él Para fluir y dejarse caer este vacío es inmenso e inmerso En él ya no es importante el porqué ni el tiempo simplemente vivir el momento Todo es cuestión de placer, placer que busca la juventud a través de él Para fluir y dejarse caer este vacío es inmenso e inmerso En él ya no es importante el porqué ni el tiempo simplemente vivir el momento Cualquier lugar es cálido para dormir la mona Doy mi apoyo a paredes cuando ésta se siente en sola Creo ser un rey pero no llevo corona Solo un vaso que me entrona entre rimas muy cabronas A veces copetearse es culpa de la pena Pero en situaciones buenas No han visto una foto con escena por casualidad Se me perdió anoche y no recuerdo para nada Chiquilla no me pesca, tengo rostro demoníaco No sabe que soy santo cuando hablo con los frascos Será por comportarme como manga sin chaleco O muñeco de trapo que aleja con el ego Causará una risa que me inquieta si ando sano No obedezco lo que aguanto y saco peras del manzano Dudo de las técnicas que sirvan para aguantar Cucharas de aceite o muy simple no mezclar Se me confunde el habla y no se puede modular Pero se entiende entre la gente con la que voy a brindar Junto con mi aliento me dispongo a caminar La verdad pa' ti no va, que paso al andar Se entiende el automático y el mate va en paz Si no falta su tropiezo pero no me va a parar Llego a mi destino, la saga continúa Andando dura pena, la vista casi nula Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Hay momentos en la vida que me dan ganas de tirar todo a la mierda Dejar de lado responsabilidades, rutinas malditas y solo dejarme fluir Dedicarme a emborracharme, pagar por la vida si total de algo hay que morir No, no pensar en el futuro, tan solo vivir el presente No pensar que esta sociedad culia te exige dinero para llevar una vida feliz Es triste cuando uno está chato de todo y quiere tirar todo a la mierda Y que por circunstancias de la vida no se pueda Yo entiendo que cuando somos jóvenes nos cuesta asumir que esto es parte del ciclo de toda persona Estudiaremos o trabajaremos para luego amarrarnos para toda la vida hasta jubilar Vendrán las deudas de esta sociedad que cada vez nos hacen ser más consumistas Eso es lo que me cuesta entender pero sé que lo vivirá cada persona que nazca en esta tierra Obviamente habrán algunos con más regalios que otros Pero la verdad es que no me molesta porque sé que cualquier joven como yo no escogió donde nacer Pero cuando dejan de ser humildes es cuando se odia a esas personas El camino está lleno de problemas, achaques, rencores, prejuicios, alegrías, momentos gratos Y cauros de mierda que un día te dicen ser Y al otro día de la nada salen con disparates fundamentos de mierda Y resulta que dejan de ser personas que te miran con recelo Personas que se te acercan para sacar algo a cambio Si te ven en una mesa y que nada alcohol no dudes que llegarán los potes A decir hola que tal hermanito tanto tiempo que es de tu vida Raperos y benéticos que caen en el mundo de los orillos Se encierran en su círculo con sus amigos mi espacio y entre ellos se tiran flores Y más encima si algo les molesta el teclado tiene el don de tirar mierda El problema es que cuando salen a la calle con fea les sale el habla Y en tocatas claro saludan a medio mundo a sus supuestos paisas Para así supongo les suba el ego y sentirse más importantes Mientras yo sigo con mi vida, mis achaques, mis alegrías Y tratando de ser buena persona Emborrachándome con mis hermanos para así pasar otro estado mental Olvidarme de todo, vivir el momento y reírme por la hueá que sea Y depende mi estado, mi frase de oro será bonita que invito a tomar Algunas aceptarán y otras irán Y se los digo porque me ha pasado Pero claro si me hubiera acercado con las chucherías la pinta de moda hubieran aceptado No, son modas que las implanta la capital y en pocos meses llegan acá Más adelante estará de moda andar en pelota Anarquistas que van contra todo y quitos de su papá Si no te has dado cuenta esta canción no es rima Ver perfectamente lo que tenemos Una imagen del futuro que me agrado para nada se acerca Resignarme es la necesidad para mi ser Si no hay como es de vivir y recordar lo bueno Apartando cuentas antes de dormir Pero despertarme en realidad es sometida Si tienes que soportar la idea Si todos somos chicos de un momento de placer Porque encadenamos nuestra mano Porque mi libertad se agota cada vez que este planeta gira Palabras escondan mi alma de nuevo dime Si tienes penas y rechazos buscarás la alegría con tu cara destrozada Buscar cantina que me soporte no solo a mi también Al intento de vaciar mi estrés Sé que enseguida de apagar la rabia vuelve a golpear Y yo de nuevo vuelvo con menos ganas La verdad quiero que sepan solo lo que ustedes quieran Ya la mierda lo que comenten Siempre se lucha por lo justo Menos cuando a ti te conviene más Y esperan que con lindas palabras yo me fieno Lo aprendido me alerta siempre Es el canto el único momento donde puedo conversar Con mis achaques hago brazo con ficción Y me todos no pararé no lo olvides Existen cosas buenas pero hoy no las merezco Me dejé llevar pensando en como sería todo a mi manera Egoísmo placentero una vida sin atado Solo lo pensé como sería Y bueno por algo no lo tengo Te juro que trato de entender ¿Por qué no puedo solamente vivir en paz? Tener la mente mágica de un niño En un cuerpo que no quiere arrancar de él Liviar todos los días con rutinas demagrantes Una fila que es muy larga para llegar al hogar Jubilado no disfruta los remedios que ha dejado Su esfuerzo tan es suelo veronoso reventir Por eso escribiré hasta que yo me haya muerto Y no tenga más deseos de sentirme bien Pero hasta entonces lo lamento Sigo activo, fumo lo que está prohibido Sin temer de mí Esto ha sido todo, nuestro despecho en arte Mundo nos creaste, ahora aguántanos Si soy su boca rada, también seré tu vómito No pienses detener a estas mentes volátiles